¿Cómo va? ¿Me podés decir, dar un panorama? ¿De qué? De qué pasa hoy, porque me levanté hace un rato y no puse la tele. Mejor dicho, puse un rato, vi a Castel, que estaba con el movimiento, no sé. El presidente decidió que quiere preservar la coalición y que va a armar un gabinete consensuado con Cristina Kirchner. Donde va a salir Cafiero, no va a ceder, y yo creo que tampoco debería ceder a Juan Pibiondi, su vocero, no va a ceder a Julio Vitovelo, a Vilma Ibarra, a Guzmán, a Juanchi Zabaleta, a Catopoiz, a Bisotti y a Lamens. No los va a ceder. ¿Y a quién va a ceder? Y no quiere que le colonicen el gabinete con la Cámpora y el Instituto Patrio. Esto es lo que va a decidir hoy. O sea que la crisis sigue, porque esto Cristina no lo va a aceptar. Sale Cafiero. Sí, nada más, el único posible. Bueno, sucede a Cafiero, que era lo que más quería. Pero, escúchame, ¿es tan dañino Cafiero? Es un inútil, no sé si es dañino. Bueno, está bien, pero ponele, ahí hay muchos inútiles. Pero está lleno de inútil. Está lleno de inútil. Es un gobierno, a ver, es un gabinete de mediocres. Excepto algunos, contado con los dedos de las manos. El resto es unos mediocres. Bueno, pero el tema... ¿Sabés cómo me lo definió un K? No. Pero me ubico en la empanada. Se le cruzó la empanada, sí. Con una amiguita de la empanada. Un K me lo definió... Un diputado K me lo definió como, este es un gobierno que tiene un presidente enano con un gabinete de enanos. ¿Podés creer? Yo creo que... ¿Vos podés creer? Yo creo que no es el gobierno de enanos. Yo creo que... Es increíble, ¿no? Manolo. Se autoperciben de esa manera. Se autoperciben de niños. Yo igual creo, creo que acá hay un error. Estamos dividiendo a Cristina del presidente. Son enanos todos, Eduardo. Lo que pasa es que a la enana la vemos arriba de un banquito y con una pollera larga. Pero es enana igual. Ahora... No hablemos más de enanos. Pero digo... Bueno, enano, no enano de cuerpo. Es un gobierno de mediocres. Es un gobierno... O sea... No, es un gobierno de gente mala. Vos fijate que... Es un gobierno de falsos y fallos. Lo habían pintado como un gobierno... A ver, Alberto, si yo le digo, este es un gobierno de científicos. Están muy lejos de eso. Ayer estuve con un funcionario de Menem. Altísimo funcionario de Menem. Que es amigo mío. Me dijo, mirá que yo lo conozco, Alberto Fernández. De bueno no tiene nada. Así es más. Acá no hay ningún bueno. Ningún bueno. Bueno, hay malos más poderosos que otros malos. Alberto no es ninguna víctima de esto. Hizo el pacto con el diablo. La única víctima que hay de esto es el pueblo. Totalmente. Ya nos perdimos seis días de vacunas, seis días de ver qué pasa, seis días de laburo, está el país parado. Estamos esperando a ver qué pasa entre el conventillo de ellos dos. A mí me parece una falta de respeto. La verdad te digo, una falta de respeto total. Esto es como que mañana Figoli se pelee con Cacimorro y no anda la radio. Y vos le decís, hace siete días que nos salimos al aire. Esperá que tenemos que deliberar si Figoli va o viene. No, flaco. Acá la gente está esperando y no tiene solución. Hace siete días que el mismo tipo no come. Para que te des una idea. Hace siete días que el que te ha tirado, te ha tirado. Hace siete días que el país está parado. ¿A vos te parece que un país que es el más arruinado del mundo se dé el gusto de estar parado siete días? Bueno, tremendo. Parado no está. Igualmente, a ver, el país sigue funcionando, la gente hace lo que puede. El tema es que el gobierno está en lo suyo, en la pelea interna. Pero vos si estás en un avión sentado, vos comés, hablás con el de al lado, tomás una gaseosa, pero si el piloto no arranca el país, no arranca el avión. No, bueno, ese es el problema que tenemos. Que el piloto y el copiloto se están peleando por el timón del avión, viejo. Y te hago una pregunta más. Y uno, el copiloto lleva el avión para la derecha y el otro lo lleva para la izquierda. Y te hago una pregunta más. Y dentro del avión el pasaje somos nosotros que estamos... Y te pregunto una cosa más. ¿Qué pasa si ahora se amigan, despegan, que en el medio del aire, a 10.000 metros, se empieza a pelear de nuevo? Qué sé yo. Porque yo les perdí la confianza. Todo el país les perdí la confianza. Porque además, yo te estoy diciendo, escribe Cristina, ojo, pibe, hacé la cosa que tengo más o menos. O te cago. ¿Qué confianza puede tener el presidente si por una carta le dan vuelta de brazo? Es honesto esto. El presidente es el tipo que dice, es esto y basta. Este es el único que no dice, es esto y basta. Puede ser esto. Qué sé yo. Ah, una locura. Estamos muy mal gobernados y creo que se va todo el carajo. No, no, mal. No, deben creer seguramente en el gobierno que si arreglan todo ahora, arreglen el gabinete, que yo ganan las elecciones en noviembre. Yo creo que no. Lo que pasa es que son tan miserables que arreglan lo de ellos, no lo del país. Sí, sí, sí. Arreglan el quilombo interno, no lo de la gente. Sí, eso es cierto. Y le van a hacer creer a la gente que porque arreglaban Cristina y Alberto ya está todo solucionado. Está todo peor. Porque además ahora los tipos van a andar con dos espejos retrovisores todos porque como se cagan entre ellos, se generó un clima de desconfianza adentro. Sí, sí. Que nadie cree en nadie. Ahora cuando firma el presidente hay que llamar a un escribano. Bueno. La vida sigue igual. ¡Eh! ¡Chau, Babilín! ¡Chau, Eduardo! ¡Chau, Eduardo!